esto me hace que hay un nuevo video para el canal, esta vez de que voy a hacer un video de preguntas y respuestas y obviamente para hacer ese video necesito de que me preguntéis preguntas obviamente, si no, que va a ser bueno, me podéis poner las preguntas me las podéis poner o por twitter o también por los comentarios de youtube, a mi me sería más fácil por los comentarios de youtube porque, no vamos a ver, básicamente es porque hombre, porque voy mirando los comentarios y no tengo que irme a y si me lo vais a poner a twitter, y si me lo vais a poner en twitter ponedmelo con el hashtag preguntas si me lo vais a poner en twitter, yo creo que no y si no, y si me lo vais a poner en los comentarios me lo ponéis ya directamente en este video en los comentarios de abajo y si no hay ninguna pregunta, pues entonces no haré el video así que ya somos 43 suscriptores y por eso quiero hacer un video de preguntas y respuestas porque yo creo que es una cantidad de suscriptores bastante bastante buena para que me preguntéis cosas así que adiós y hasta la próxima bueno, espera, adiós y hasta la próxima quién sabe adiós y hasta la próxima chau chau ¡Gracias!